¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A todos los dominicanos, trayéndole aquí lo que es la cultura de nuestro pueblo. ¿Y cómo ha sentido hoy este ánimo dominicano? ¿Cómo lo ha recibido? Con mucho calor humano, que es lo que nosotros transmitimos donde quiera que estamos. Es cierto, dominicano se conoce por eso. Y un saludo a la gente de República Dominicana que nos están viendo. Un cordial saludo a toda la delegación de la provincia de Monseñor Noel, que estamos aquí en Nueva York, apoyando la gran parada dominicana del Bronx. Y otro saludo a todo este elenco de Somos Latino VIP. Bueno, es un abrazo, un calor humano. Todo lo mejor para ustedes aquí en Nueva York. Y gracias por el apoyo que nos han dado aquí en Nueva York. Muchísimas gracias, mi amor. Y seguimos con la gran parada dominicana y esta energía dominicana. ¿Dónde está la gente que representa la República Dominicana? ¡A los argentinos! ¡A los argentinos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Y recuerda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!